Sucesos importantes de la historia, momentos que perduran en la memoria de la humanidad, acontecimientos. La Habana, enero de 1953. Compañeros, acabamos de observar cómo ha sido ultrajado el busto de Julio Antonio Meya. Compañeros, como bien afirma Rubén Batista, eso constituye un insulto que los estudiantes universitarios no podemos permitir. Tengamos en cuenta, compañeros, que hace pocos días rendimos homenaje al inolvidable dirigente del estudiantado cubano. Es por eso que no podemos quedarnos ni silenciados ni con los brazos cruzados. Compañeros, también tenemos que tener en cuenta que el próximo 28 de enero rendiremos homenaje al apóstol José Martínez, en su centenario. En estos momentos, todas las aulas de la Universidad de La Habana están paralizadas. Compañeros, no hay otra opción que llevar nuestra protesta hasta las calles de La Habana. Por Meya y por Martí, ya sea con piedras, con botellas, con latones, con lo que sea. Ante el ultraje al busto de Meya, los universitarios marcharemos hacia el monumento que honra la memoria de los estudiantes de medicina. ¡Abajo la dictadura! ¡Abajo, Batista! El 13 de febrero de 1953, tras permanecer 28 días en estado agónico, fallece el estudiante universitario Rubén Batista Rubio, el primer mártir estudiantil de la generación del centenario. Acontecimientos es una realización del grupo dramático Hugo Hernández de Radio Santispíritus, con las grabaciones de Holguita Hidalgo. Musicalización y sonido, Elisabel Gómez. Efectos de estudio, Yusbel Enríquez Fernández. Asesora, Lidice Palmero Ríos. Escribe y dirige, Rafael Orellana. Actuaron, Manolo Ramos, Raúl Muro Muñoz y Dayana Manso. Narrándoles, Ernesto Valdés. Siempre hay un grupo cláus. Mother tree habalanced. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.